Esta motocicleta boxer de placas IFI 05E modelo 2017 fue robada el miércoles en el barrio Los Almendros. Al menor descuido del propietario, ladrones se la llevaron. Aunque reconoce que le dio la oportunidad al ladrón para salirse con la suya, asegura que nada justifica la comisión del delito. Es una boxer verde con placas IFI 05E. Claro, yo hago una petación grande porque la utilizaba mi hermano para ir al colegio y eso, entonces ahora no queda incomunicado para esos temas. Ya interpuso la denuncia y ahora espera que las autoridades hagan su trabajo. Agradece a la comunidad la colaboración para poder recuperar el vehículo comunicándose al 321-598-2701. Gracias por ver el video.